La verdad es que Verónica Castro y Laura Bosa no tienen una buena relación desde hace tiempo, sin embargo, recientemente una revista de espectáculo reveló una de las supuestas razones por las que las mujeres tienen una enemistad. De acuerdo con Tecnotas, hace tiempo a Laura Bosa se le soltó la lengua, y cometió una indiscreción que le costó el veto definitivo de Verónica Castro en Televisa. Lo anterior sucedió cuando Laura Bosa negociaba su regreso a la pantalla chica con Televisa. No obstante, no veía claro las condiciones que la empresa estipulaba en el contrato, por lo que la conductora inició una discusión en la que sin deberla ni temerla, Verónica Castro salió perjudicada cuando la abogada mencionó lo siguiente. Con razón la misma Verónica Castro ya me había advertido que ustedes eran unos tranzas, unos ventajosos y oportunistas, ya me lo había dicho ella y no le quise creer. Laura Bosa puso al descubierto a Castro sobre la advertencia que le hizo respecto a no confiar en la empresa que la vio nacer. Este medio reveló que la metida de patada de Bosa llegó hasta oídos de un ejecutivo de Televisa, quien se la cobró caro a la actriz. Desde entonces, Verónica Castro decidió romper cualquier relación con Laura Bosa, quien supuestamente al caer en cuenta de su error, ni una disculpa le pidió a la actriz. A pesar de que Verónica Castro rompió con Televisa, a la actriz no le falta trabajo, pues se sabe que encabezará las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en la transmisión de televisión azteca, fuentes, tipnotas, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments